Ya estamos de regreso con más información y nos trasladamos hacia la ruta al Pacífico, en donde un accidente dejó el saldo fatal de dos personas fallecidas y dos personas heridas. Pero este reporte completo nos lo presenta nuestro compañero Julio Hernández. Adelante Julio, coméntanos qué ha ocurrido. Hace muy buenas noches compañeros ya en el estudio central de Telediario. Queremos informar sobre un hecho de tránsito que se registró en el kilómetro 24 de la carretera hacia el Pacífico. En ese lugar, un camión tipo cisterna volcó luego de que el peso de este transporte pesada no fuera soportado por este tráiler. Cae encima de un pick-up color Corinto, en el cual se transportaban cuatro personas en total. Dos de ellas fallecieron en el lugar y dos más fueron trasladadas hacia la emergencia al hospital Roosevelt. Una tercera persona fue trasladada también el piloto de este camión tipo cisterna que transportaba aceite de palma. Se tiene el conocimiento, según indicó la esposa de uno de los fallecidos del pick-up Corinto, que fue identificado como Carlos Sánchez, de 84 años, que estas personas se dirigían hacia el Hospital Nacional de Amatitrán para poder visitar a un pariente que también hace algunos días sufrió un accidente de tránsito. Sin embargo, nunca se imaginaron estas personas que este sería su último viaje. Tres personas en total fueron trasladadas hacia el hospital Roosevelt y dos fallecidos en el lugar. Además, otro vehículo se vio implicado también en el hecho de tránsito. Cuando cae el camión tipo cisterna, arrastra los muros de contención que dividen la ruta que va hacia la costa sur y la que va de ingreso a la ciudad capital y estos hacen que un tercer vehículo quede encunetado. En total, pues estos tres automotores, ya las autoridades trabajaron en el lugar para poder retirarlos y de esta forma poder permitir el paso vehicular, porque estuvo bloqueado el paso por aproximadamente unas cinco horas. Hecho de tránsito que ocurrió desde las dos de la tarde y pues el tránsito vehicular está bloqueado aún en algunas de las partes de la carretera al Pacífico. Con esta información vamos a retornar al estudio central de Telediario. Muy buenas noches. Buenas noches, Julio. Y este es un tránsito que dicen que ya la cola llega a diferentes kilómetros. Es importante conocer que a partir de las nueve de la noche se ha informado que esta ruta podría liberarse. Así que tómelo en consideración.